Yo no quiero a Ijiwasai, chicas celosas, unas que tal. Yo no quiero a Ijiwasai, chicas celosas, unas que tal, pueden irse a Ijiwasai, aquí encuentro unas que tal. Pueden irse a Ijiwasai, aquí encuentro unas que tal, ay caray, soy feliz con mi piscudida, ay caray, soy feliz con mi piscudida, ay caray, soy feliz con mi piscudida. Soy feliz con mi piscudida, ay caray, soy feliz con mi piscudida, ay caray, soy feliz con mi piscudida. Mi piscudida, ay caray, soy feliz con mi piscudida, ay caray, soy feliz con mi piscudida, ay caray, soy felizHA kolej en suera, hoy en suera, hoy en suera iba a estar vac 12 m bytes de mi piscudida. y que vivan los surtos 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 y que vivan los surtos